El edil electo de Santa María Shadani, Oscar Guerra, arropado por el delegado estatal del Partido Verde Ecologista de México, Félix Martínez Olivares, denunció al actual edil de esta comunidad, Oscar Sánchez Aquino, de no permitir que se lleve a cabo la transición de administración en este municipio. Denunciar directamente el acoso y sobre todo las amenazas del presidente municipal constitucional de Santa María Shadani con respecto uno a la ciudadanía y a un servidor. Desde el día de la elección hubieron quema de dos casillas, posteriormente corrió una veintena de trabajadores en el municipio que nos habían dado su voto de confianza. Hace unas dos semanas el presidente municipal sin ninguna prueba salió a acusarnos de falsificación de firmas y hace unos tres días secuestró y encarceló a un grupo de ingenieros técnicos que hacían levantamientos topográficos para estar en condiciones de hacer obras en el próximo ayuntamiento de Santa María Shadani. Y pues han sabido, han ido incrementándose este sistemático golpeteo y sobre todo las amenazas incluso de muerte a semipersona. Oscar Guerra demandó al presidente municipal Oscar Sánchez Aquino del Partido Acción Nacional asumir la derrota en la comunidad ismeña y permitir una transición pacífica en beneficio de esta población. Respecto a las acciones que tomará ante esta situación, dijo que en su momento darán parte a la Fiscalía General del Estado para que intervenga por presuntos delitos que se configuren en contra de su persona. Exhortó al Partido Acción Nacional a llamar a rendir cuentas a Oscar Sánchez Aquino y no poner en riesgo la transición el 1 de enero de 2017 y así evitar que se genere un acto de violencia en esta comunidad. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.